Yosh mi preciosa, si te ves buena, alza la mano, este año Pochopan está a tu lado, sigan el DJ, watch me Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Siempre cuando salen todos los hombres siguen, modela lento y caliente ya Rosas y flores, corren a través, por tu belleza y buen carácter Todo lo que tienes, excelente ya, frutas maduras de primera clase ya Con calidad nada más pa' un hombre ya, alza la mano y deja que comen tenga Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Pochopan lleva celo y malamente ya, llévanselo porque no tienen hombre ya Alza tu mano porque tú lograste ella, muévelo, muévelo y matala con celo Olé esa perfume y ella a vinagrella, pieza en la puerta y todos los ojos abren Por tu belleza y buen carácter, si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Sabe, se gira con tu cara linda, ella solo vela y comenta Todo lo que tienes es de oro y plata, tienes diamante y muchas perlas Por un hombre tú no vas a luchar, con la divigial no vas a hablar Ellas son boba y medio idiota, viven su vida como las ratonas Muchos problemas ellas quieren causar, corren competencia y no pueden ganar En su espalda tú la vas a tumbar, y la corona tú la vas a ganar Manos en el aire, en el cielo, arriba, porque de eso tú logras Manos en el aire, en el cielo, bravo, ganas mi universo Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Y por tu carácter y tus buenas mañazas, y por tu cara linda que llevas Y por tu figura que me hipnotiza, como un reloj de pies a cabeza Tiki, tiki, tai, hay el pocho banda Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Siempre y cuando salen, todos los hombres siguen Por el alento y caliente ya, rosas y flores, corren a tabela Por tu belleza y buen carácter, todo lo que tienes, excelente ya Frutas maduras de primera clase ya, con calidad nada más pa' un hombre ya Alza tu mano y deja que comenten, si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Mutan y envaselo y malamente ya, tienen celo porque no tienen hombre ya Alza tu mano porque tú lograste ya, muévelo, muevelo y matala con celo Olé esa perfume y ella a vinagre ya, pieza en la puerta y todos los ojos abren Por tu belleza y buen carácter, si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano, arriba, arriba, consigue tres piezas Salta y mira con tu cara linda, ella solo ve, la vi y comenta Todo lo que tienes es de bolo y plata Tienes diamantes y muchas perlas Tienes diamantes y muchas perlas